La perspectiva esa de que el agotamiento de recursos es algo tangible y actual, a uno lo obliga a empezar a investigar más sobre cuál es nuestra relación con la naturaleza, que en definitiva es la que nos provee todos esos recursos. Aparte de los recursos que le quitás, con el impacto que vos ocasionás sobre la naturaleza. Yo personalmente tengo una mirada bastante pesimista. Yo no creo que podamos tener un nivel de consumo como el actual, con la disponibilidad de recursos que tenemos y disminuyendo el impacto ambiental. Y tampoco creo que la sociedad por sí sola y por motus propio decida disminuir todo su nivel de consumo. Estudié ingeniería mecánica. Dentro de la carrera siempre te preparan para ir a trabajar a una empresa cuanto más grande mejor. Y veíamos que no había un lugar en el cual aplicar las inquietudes que teníamos, más que nada desde el punto de vista ambiental. Y nos juntamos más que nada por la inquietud de poder realizar algunas cosas que no estaban planificadas dentro de la carrera. STS es una ONG que nace hace unos seis años en Rosario, un grupo de estudiantes de ingeniería que tenían ganas de hacer algo más. Y yo me incorporo a STS unos meses después de que arranca la ONG, una convocatoria que organizan los chicos. Y bueno, contaban en cuáles se necesitaba más gente, en cuáles no. Y bueno, ahí me enganché con proyectos de calefones solares con materiales reutilizados. Cuando nos juntamos con la gente de STS y nos dimos cuenta que pensábamos más o menos lo mismo o que por lo menos teníamos inquietudes similares o nos preguntábamos algunas cosas y empezamos a buscar respuestas. Por ahí el punto de quiebre en el mundo real y algo material es cuando te juntás con el grupo de gente y podés darte cuenta de que no estás solo. Uno piensa que el ambiente es una cosa completamente ajena de la que tomamos recursos para satisfacernos, pero como que es algo que está muy lejano. Y en realidad vivimos en un planeta que nos tiene que aguantar. Y si no nos aguanta, vamos a tener problemas nosotros, pero el planeta va a seguir. Desde principio de año hicimos un contacto con la Subsecretaría de Energía Renovable de la provincia y nos ofrecieron dictar cursos, talleres sobre deshidratadores solares en las distintas regiones de la provincia. Entonces básicamente vamos al lugar, se hace una parte teórica en la que se habla de estas cuestiones más generales como el cambio climático, el agotamiento de recursos. Después vemos distintas maneras de aprovechar la energía solar. La gente piensa en energía solar instantáneamente, paneles solares fotovoltaicos que son los que se ven más lindos en las fotos y los que son las cosas más tecnológicas, pero se puede aprovechar, incluso aprovechamos energía solar todo el tiempo por ahí sin darnos cuenta. Entonces nos interesa eso, que puedan ver que se puede aprovechar energía solar con tecnología más simple. Entonces la conclusión de eso es, del curso es terminar armando deshidratadores solares con la gente que asiste y que quede en el lugar para su uso. Tenemos un proyecto familiar de una producción intensiva de Nogales y vine porque me interesa, porque lo veo con visión a futuro y porque creo que es un conocimiento que tiene que estar siempre a mano para lo que nos puede llegar a venir en el futuro. Vine a participar del taller de deshidratadores solares y nosotros estamos muy interesados con mi grupo de alumnos y los chicos hoy en día están muy interesados en el medio ambiente y diría más que bien preocupados. Un deshidratador solar es un dispositivo de madera, chapa, vidrio que capta la energía solar, calienta el aire, ese aire al calentarse baja su humedad relativa, entonces puede secar un alimento que nosotros ponemos dentro de una cámara de secado que tiene el deshidratador y esos alimentos se pueden conservar por mucho tiempo y también se disminuye el impacto ambiental y sobre todo el traslado de alimentos de un lado a otro y la conserva que también se requiere mucha energía para mantener un freezer funcionando, así que sí tiene múltiples beneficios. Me interesó el tema que iban a tratar acerca de los alimentos de secado, más que nada, deshidratado, cómo hacerlo, para más que nada comercializarlo nosotros, tratar de tener todo el conocimiento y después, bueno, llevarlo a la dietética, a la producción que tenemos. Me parece que logramos, o que estamos logrando, más que haber logrado, que estamos logrando de a poco un cambio transmitiendo ese mensaje y esa perspectiva, tanto de tomar conciencia como de aplicación de soluciones alternativas que intentamos que dejen de ser alternativas. Obviamente no fui yo solo, una sola persona hace nada, entonces necesitas un grupo que te apoye y te dé contención, sea un grupo de amigos, un grupo de familiares, solo no lo vas a lograr.